Aléjate de mí La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Aléjate de mí pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Ya déjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón no soy quien cree Solo caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar Si aún no me lo crees amor Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer llorar Y hacer llorar Oh, mi Dios El cantor No puede perder Y hacer llorar Que ser llorar Oh, mi Dios Y hacer llorar Más fuerte ese aplauso, por favor, lo que acaba de pasar. ¡Felicitaciones! Público de pie, coaches de pie. ¿Qué me contás, Agustín? Me encantó, o sea, mucho mejor que los ensayos, realmente. O sea, acá se notó que se soltaron y que pusieron en práctica todo lo que ensayamos y lo que, nada, que modificamos y que trabajamos. Y esas inseguridades que quizás había en los ensayos no existieron para nada. En un momento cuando empezaron a cantar los tres, o sea, la gente estaba... Nos mirábamos entre nosotros como diciendo, ¿qué está pasando acá? Perfecto. Mientras vos pensás, vamos a ver qué dice Alex Tubago. No te preocupes, que yo me enrollo. Yo tengo aquí para deciros, pero que habéis hecho ahí arriba, chiquillos, porque cosa más bonita. O sea, no sé, me ha parecido maravilloso. Cómo habéis manejado la dinámica de la canción, de menos a más, los tonos más graves, Mauricio, ahí, esas notas graves que no son nada fáciles, súper bien, y las altas también, los tres, maravilloso. Enseñame términos en castellano para poder expresarme, porque me quedo corto en las cosas que tengo para decir. Sí, sí, sí. No hay más tiempo. No, para. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Dos días? A nada, le digo una hora y media. Disculpame, vos estás acostumbrado a esto. Es momento de decidir cuál es el participante que continúa. Y no lo tiene decidido porque se rasca los ojos. Yo no sé lo que va a ser, pobrecito. Realmente los tres están a un nivel que es impresionante y realmente me gustaría que, a pesar de pase lo que pase, sigan cantando, que eso ya sé que va a pasar, ¿ok? ¿Quién sigue esta noche en el Aus Team? Ay, Dios mío, estoy temblando. Que lo diga, que lo diga, que lo diga. ¿Qué vas a querer? Quien sigue esta noche en el Aus Team es... Aldana. Aldana.